He hecho muchas ganas feo ¡A la verdad! ¡Es que hay un campeonero, el escorpión! Y la persona me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Y mi diario me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Y yo le he hecho muchas ganas feo ¡A la verdad! Si me lo ves tanto, resulta de caer Si digo que es águila, seguro cae el sol Si estoy en el cielo, me siento en el infierno Si piensas que me amas, estás en un reloj Y la razón me dice que todo lo clau, todo lo clau, todo lo clau, todo lo clau está mal Como dice años, no me daño Y me dieron el dicho que todo lo clau, todo lo clau, todo lo clau está mal Y yo no sé por qué, yo he hecho muchas ganas de ¡A la vez a ver! ¡A saltar el pinche de el latino! ¡Fuego esas pinches palmas, arrasados palmas! ¡Acérate, Jesús, hijo! ¡No te vas, pero mucho en el estuche! ¡Haz haciendo el rock, bro! Cuando llego en noche, no me suelo dormir Y luego al otro día, no me quiero levantar Y cualquiera sabe de a una mesa en la roca a mí Por eso mi alma, padre, no me está bien tan hecho Y las razas me dicen que todos los cagos, que todos los cagos, que todos los cagos están mal, y yo no sé por qué. Y las razas me dicen que todos los cagos, que todos los cagos, que todos los cagos están mal, y yo no sé por qué. Yo le he hecho muchas buenas, pero no me toques, estamos siendo felices. ¡Falma, esas pinches! ¡Falma! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Y las razas me dicen que todos los cagos, que todos los cagos, que todos los cagos.